¿Quién es la paloma? Abre la muralla. ¿Quién es el gusano? Cierra la muralla. A ver si lo escuchamos, ¿no? Espérate. Entonces, lo que diga mi amigo Trump, pues hay que verlo en la circunstancia de la campaña. Aunque sean acusaciones graves. Aunque sean acusaciones graves. Eso no se habla de un amigo, ¿no crees? No, a mí me pidió opinión sobre eso. O sea, antes de decir eso, ¿le pidió su opinión? No, no, no. Cuando estábamos en el gobierno me pidió opinión. ¿Qué piensa, me dijo, de que consideremos terroristas a los narcotraficantes de México? Me dije, no estoy de acuerdo. Es cosa nada más de no alarmarnos. Es lo mismo cuando dice, vamos a cerrar la frontera. Pues no se puede. Sencillamente, no se puede. Ahí sí, se caen gobiernos, ¿eh? Serenos. ¿Serenos? A ver, ponga, chicos, ¿eh? Para hacer una muralla. Tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos. Los negros sus manos negras. Los blancos sus blancas manos. Tráiganme todas las manos.